Con el objetivo de mejorar la movilidad entre la costa atlántica y el centro del país durante la Semana Santa, el Instituto Nacional de Vías habilitó un corredor paralelo al puente instalado el pasado mes de febrero en el municipio de Pailitas. El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, habilitó este jueves un corredor paralelo al puente instalado en febrero pasado en el municipio de Pailitas, en el departamento del Cesar, con el objetivo de mejorar la movilidad entre el centro del país y la costa atlántica durante Semana Santa. Para este hito, la entidad realizó actividades de conformación y extensión de base granular y obras hidráulicas que permiten habilitar un nuevo paso 7 metros de ancho y 140 metros lineales de longitud. Con esta vía, se garantiza el tránsito continuo bidireccional de transportadores, usuarios y comunidades que se movilizan hacia el norte y sur del Cesar. Estas obras hacen parte del plan que se estructuró para atender de forma inmediata y restablecer el paso vehicular por el kilómetro 44 del tramo Pailitas-Curumaní de la Ruta del Sol, pues de que el pasado febrero, un acto terrorista ocasionara daños a la estructura del puente Los Trujillos. Tan pronto ocurrió la emergencia, el INVIAS dispuso toda su capacidad técnica y operativa, y en un trabajo en equipo con el ejército, instaló un puente metálico semipermanente que permitió habilitar el paso por esa vía en tan solo tres días. Con estas acciones, el Gobierno Nacional y el sector transporte ratifican su compromiso de hacer presencia en las regiones y trabajar para ofrecer soluciones eficientes a todas las comunidades. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.